Hola a todo el mundo hoy os traigo el siguiente vídeo del proyecto GRIFF un juego de Chris Boone como veis se trata de The Bone este es el número 4 de la serie en este caso tengo la edición de Río Grande pero que mantiene la misma estética de caja cuadrada y todo esto os enseño que es lo que trae trae un reglamento en varios idiomas bueno este completamente solo en inglés pero bueno normalmente encontraréis la versión con varios idiomas tenemos un tablero largo este por detrás y este por delante y la bolsita con cuerda naranja con todas las fichas tenemos fichas negras fichas blancas y las fichas bone o de bone o como las queréis llamar si queréis enfocar que están así como jaspeadas y todo eso no fichas muy agradables así que nada no voy a hacer corte y aparto esto y os enseño como funciona esto lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es poner el tablero vale esto como veis se queda así un poco pero bueno conforme pongamos las fichas se va aplanando y vamos a repartir las fichas las blancas y las negras que le va a dar a cada jugador la parte hace como un plato la parte de plato va hacia arriba y la parte redonda para abajo lo podéis poner como queráis pero bueno normalmente es así y nada estas son las fichas bone que las vamos a colocar a este jugador se le da las blancas al otro las negras vale y como dice mi hija esto parece un doritos si lo juntas y las ganas de comerse vale se hace así y dice que estos son doritos pero bueno doritos todo oreos madre mía como estamos muy bien pues una vez repartido estas fichas estas fichas se van a colocar al azar en cualquier intersección que no sea del centro que no sea del exterior así que nada vamos a ponerla por ejemplo aquí 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 que es lo más normal y ahora por orden vamos a ir colocando un jugador una otro otra vale vamos hasta que coloquemos todas nuestras piezas y podremos empezar a jugar vale aquí si que lo voy a pasar rápido y iremos haciéndolo muy bien pues una vez colocado os explico como se juega las fichas bueno vamos a el jugador que gane va a ser el que consigue la torre más alta y ahora veréis el movimiento de este juego se trata en líneas rectas en las 6 direcciones que tengamos aquí si estamos a un borde pues tendremos menos direcciones que mover y vamos a mover tantas como altura tenga la ficha movimiento obligatorio y los espacios en blanco cuentan para ese movimiento y el dueño de la pila de piezas va a ser el que esté arriba del todo ejemplo práctico este va a mover una y haría así ahora esta movería 2 vamos a hacer que este mueva aquí ahora esta como veis tiene una altura de 2 y debería mover 2 así que puede mover 1 y 2 1 y 2 aquí no podría 1 y 2 1 y 2 y ya tenemos esta ahora el jugador del negro hace así y ahora este como veis tiene 4 ahora su movimiento es de 4 que sería 1, 2, 3 y 4 creo que se entiende ahora como funcionan las piezas bone estas piezas no las podemos mover porque si pero si nos subimos encima de ella y luego ya somos dueños de esta pila así que podremos moverla no hay ningún problema ahora esto va a tener también otra consecuencia y es que deberemos de estar siempre unidos a las piezas a las piezas rojas por conexión esto significa que si esto se quedase así vale nosotros nos movemos aquí y esta pieza vale hace así pum esta ya no está unida a la pieza roja podría estar unida bueno siempre tiene que haber una conexión con piezas rojas vale pero bueno esta en este caso se eliminaría de la partida ya no contaría así que esto se iría fuera menudo eso se acabo de hacer vale así que vamos a ir jugando de esta manera así que este mueve 1 y 2 y se pone aquí este mueve aquí este blanco mueve aquí este negro hace 1 y 2 este hace 1 veis si este se ha quedado fuera esta se eliminaría de la partida y bueno vamos a ir jugando de esta manera vale vamos a ir haciendo así vamos a hacer un ejemplo un poco tonto pero bueno se van a ir vamos a ir apilando estas digamos que se eliminan esta sigue estando unida esto hacemos así pam 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 vale vale esta así esta aquí eh pum así 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 vale y digamos que la partida ha acabado así no podría acabar así pero así sí vale porque aquí está la ficha roja veis ahí está la ficha roja y está unida a esta si esta hubiera acabado aquí pues esto se eliminaría la partida vale siempre tendría que estar unidas y este montón ha quedado así entonces ahora lo que se hace es las negras hacen una torre y las blancas pues hacen una torre y la torre más alta como os he dicho va a ser quien haya conseguido más y quien ganaría en este caso pues las blancas os voy a dejar una partida de demostración para que veáis mejor el funcionamiento como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego bueno ya tenemos aquí esto preparado esta preparación como ya os dije en el vídeo no se hace así o sea pero hemos decidido que estas piezas las vamos a colocar aquí y digamos que ha empezado Alicia a colocar una yo otra Alicia otra así que voy a empezar a colocar yo piezas vale en este... bueno hola ah bueno claro está Alicia aquí hola claro está conmigo toda la tarde pues claro no me he enterado de que estaba aquí no presento hoy me acompaña Alicia hola 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 otra vez así que no no sé cuándo pedís yo lo he hecho fíjate ah tú en el eje si a y a a a a a Tú Yo he hecho unos cuantos enrayados Sí, sí, ya veo Jorina, te lo que molesta Qué lástima Pues ya está Pues nada, empiezas tú ¿Ya? Sí Uy, pero no sé cuantos voy a hacer enraya ¿Puedo hacer yo todo esto? ¿Qué nos hacen enraya? Pues esto Vale, ya está, ya está Es un movimiento Vale Adiós Happy Pues muy bien Pues sí Vale, los espacios en blanco Por eso Se mueve cuatro, ¿eh? Lo sé Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Ahí Dame mi torre O sea, ya no puede ir a ningún lado ¿No? No, porque ya no se puede mover así Ya es uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Ya no puede O sea, de momento se queda así Genial De momento Pues Esta ya se va afuera, ¿ves? Que se ha quedado ahí Aislada O sea, fuera Aislada Ya Sí No, iba a mover esta No, iba a mover esta Un, dos, tres ¿Seguro? Oh ¿Qué? Si hago esto aquí Se va todo Ah, no, porque sigue estando Y si hago así se da, ¿no? Un, dos, tres Joder, no acaba ahí Esta tiene cinco ¿Cinco? Sí Uy Y esta se ha quedado separada Pues fuera Yupi Yupi Has perdido tres Y yo Tres Bueno, vamos a agarrar aquí Muy bien, a ver A ver, no pasa nada Tengo una torre de Una y dos No sé cuánto No, vamos a agarrar aquí No, vamos a agarrar aquí No, vamos a agarrar aquí No Ah, sí, sí, sí Ah, no Se te va, ¿eh? No, ¿en serio? Sí, porque se queda separado ¿Y cómo no puedo? Voy a dejarlo ayudarte, ¿eh? Porque siempre me gana No, 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 no Ya mueve dos Esta ya es la que no hay Ah, bueno Ya mueve dos La mueve mucho ¿Qué? No se puede. ¿Por qué no? ¿No se puede coger esas? Sí, sí que se puede. ¿Me han dicho que no? No, lo que no se puede es moverlas. ¿Pero qué haces? Pues todo se ha quedado separado. ¿Por qué lo has hecho? Pues que tú pierdes más que yo, creo. ¡Jolín! ¿Qué son? ¿Qué son? Bueno, así, así. No, no. No se puede mover. No puede caer encima de nada. Si no puedes mover, me toca a mí. ¡Ah! Vale, bien. Eh... ¿Qué? ¿Qué? Pero se queda ahí, ¿no? No se puede mover. Sí, la puedes mover. Tú esta la mueves. Qué rabia. ¿Tengo...? Ya lo sé, ya. Ya lo sé, ya. Pero te la voy a sostener, creo. No. Claro, si pongo esta aquí... No puedes. Sí que puedo. Un dos. Esta, esta. Si la pongo aquí... Esto se me va. Pero bueno, creo que es buena idea. ¡No! Sí, esa es la jugada que tú tenías. Y esto se va. Y ya está. Tú no puedes mover. Y yo lo único movimiento que puedo hacer es esto. Así que nada. Se acaba así la partida. Ahora yo... Se pone... Todas estas son mías. Se pone así. Y se mira quién tiene a tu rimbal grande. Y ya está. Pues nada. Así se acaba esta partida. Que no le gusta a este juego. No. Esta partida de... Porque has hecho trampas. No te he hecho trampas. Sí que has hecho. Partida de Vaughn. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que no os haya gustado este juego. Intento buscarle palabras a esto, pero bueno. Este era el número 4. Nos vemos en el siguiente vídeo del proyecto GIF. Así que nada, Alicia. Si te quieres despedir y decir algo sobre este juego... No juguéis contra mi padre. Ya está. Pues eso. Es un tramposo. Soy un tramposo. Sí. Bueno, si ha habido alguna jugada dudosa, nos lo decís en los comentarios. ¿Vale? Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.